Porque la noticia tiene que ser en la calle y con el fondo del H cuerpo de granaderos que van a contender a los taxistas, esta es la información. Taxistas desquiciaron la Ciudad de México, veamos la nota. Taxistas desquiciaron el tráfico con diversas movilizaciones en el Distrito Federal y provocó una gran movilización de cientos de elementos del cuerpo de granaderos. Los trabajadores organizados de la Ciudad de México marcharon partiendo de diversos puntos del Distrito Federal para solicitarle al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera mejorar condiciones de trabajo y obligar a los negocios de transportistas particulares cubrir con las cuotas locales y federales correspondientes. Aunque muchos tomaron sus precauciones para evitar el caos, no había ni para dónde tomar destino ya que la ola de congestionamiento se extendió por todas partes. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública montó una valla con decenas de uniformados y atravesó dos unidades de los llamados rinocerontes con el fin de evitar el paso de unos 300 taxistas quienes pararon en ese lugar y declararon que era una manifestación pacífica. Veamos las notas policíacas con imágenes de Julio Vargas. Hoy se cumplen dos años de que 13 jóvenes fueron levantados del Bar Jiben, ubicados en la zona rosa. Tres meses después fueron localizados enterrados en una fosa clandestina en un paraje de un rancho en Tralmanaco, Estado de México. Ante esto, familiares de las víctimas acudirán en punto a las 10 de la mañana, precisamente en la puerta del lugar donde, según las autoridades, se perpetró el levantón. Madres entrevistadas por Noticias Rápidas señalaron que este martes colocarán veladoras y arreglos florales en ese sitio y hablarán en qué punto va el caso jurídicamente. Desde la Ciudad de México, Enrique Hernández. Madeline Stewart es una jovencita de 18 años que a pesar de tener síndrome de Down y problemas en el corazón debido a su condición, no ha desistido en sus ganas de revolucionar el mundo del modelaje rompiendo con los estereotipos marcados por esta exigente industria. Fue apenas hace un año que junto con el apoyo de su madre, decidió bajar de peso y buscar una agencia que fuera capaz de tomar el reto de tener entre sus modelos a alguien como ella. Fue así como la firma de ropa australiana Living Dead, que se caracteriza por apostar a nuevos conceptos de modelos, aceptó darle la oportunidad a esta chica que pretende dejarle ver a la sociedad que el haber nacido con síndrome de Down es a diferencia de lo que muchos creen una bendición y que la belleza también existe en personas que como ella, poseen cualidades distintas a las marcadas por las tendencias. Sería así como esta jovencita podría seguirle los pasos a Jamie Brower, primera modelo con síndrome de Down, que desfila en prestigiosas pasarelas, informó para Noticias Rápidas, Ailet Sánchez. Continúan las campañas en busca de un puesto popular. Veamos la nota. Representantes de al menos 120.000 comerciantes de la vía pública mostraron su apoyo a la candidata a la delegación Cuauhtémoc, Alejandra Barrios Richard, quien recalcó que debe llegar a la jefatura delegacional, hará un gobierno diferente que beneficie a los más necesitados y a quien no tiene trabajo. Senadora de beneficios de vivienda, salud y educación para niños y adultos, impulsando el deporte para apartar de las drogas a la juventud y luchando por generar empleos dignos para las mujeres y madres solteras y adultos y niños de la calle abandonados. La también diputada del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal fue reconocida por asociaciones de comerciantes, ambulantes, como una persona de lucha y que viene desabado. Usted ha logrado ser diputada sin dejar de ser una mujer sencilla y una gran guerrera. Por eso va a ser usted la próxima jefa delegacional del Consejo. Se espera que para el cierre de campaña se dé una magna concentración en el Monumento a la Revolución. Ahí estaremos con ella, patentizándoles a nuestros candidatos y a los dirigentes del partido, nuestro apoyo porque queremos recuperar la confianza de los capitalinos. Desde la Ciudad de México, Ailet Sánchez. En Chihuahua se dio un singular tornado. Veamos qué fue lo que pasó. El municipio de Acuña, en el estado fronterizo de Coahuila, este lunes fue sorprendido por un tornado categoría 4, que aunque tuvo una duración de 6 segundos, bastó para dejar grandes daños que hasta el momento van desde 13 muertos, 88 lesionados, más de 100 autos destruidos, 750 casas dañadas, las cuales 70 fueron totalmente arrancadas de su base y cientos de damnificados. Comandos del Ejército ya se encuentran trabajando en la búsqueda de personas atrapadas, sin olvidar la ayuda por parte de Estados vecinos y la Presidencia de la República, informó Ailet Sánchez. En la zona de Chapultepec ayer hubo una persona que falleció. Veamos qué fue lo que aconteció. Autoridades y bomberos de la Ciudad de México reportaron que un peatón falleció al caer dentro de una entrada de la línea eléctrica subterránea o MUFA. La víctima, identificada como Javier Osorio Aguilar, de 64 años, vio la MUFA donde elaboraba bomberos y al sentir curiosidad, se asomó y resbaleó hacia el interior donde la línea eléctrica estaba en corto por acumulación de agua, lo que provocó su muerte. Los hechos ocurrieron en el cruce de Avenida Coctemo y Chapultepec, a donde acudieron los cuerpos de emergencia para darle los primeros auxilios. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Desde la Ciudad de México, Enrique Hernández. Yo soy Enrique Hernández y todos los días trato de entrar a través del celular con las noticias rápidas.